¡Hola chavalines! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Bueno, pues nada, yo que estoy aquí sentado debajo de una encina tomando el fresco, porque hoy hace un poco de calor y hay que tomar la sombra. Voy a enseñaros una cosa, a ver si os acordáis de esto, y a ver qué me decís. Vamos a ir para allá, a ver si os acordáis, ya hace una semanita, cuando estaba yo por aquí dando un paseíto y me encontré una sorpresa. Bueno, pues esto, como ya habéis podido ver, es una casita que estaba preparando para los pájaros, pero que tuve que adaptar rápidamente y convertirla en una colmena, porque mientras daba, como os he dicho antes, un paseo, pues me encontré un enjambre de abejas en un olivo. Como pudisteis ver en el vídeo anterior, pues cogimos del agujero del olivo, hicimos un embudo de plástico y lo pusimos al agujero, con el fin de que las abejas salieran, pero no pudieran entrar. Entonces le pusimos luego al lado esta casita, que como veis no es una colmena, es una casita que estaba preparando para hacer unos nidos, unos agujeros, ahí y tenerlos al lado de casa y ver a los pajaritos. Pues bueno, pues fui corriendo la medio adapté para hacer una colmena y la puse al lado del embudo. Las abejas se fueron metiendo poquito a poco, hasta que transcurrido unos días, bueno, pues ya no salían más abejas y decidí retirarla de aquí y colocarla aquí donde la estáis viendo en este momento. Yo la verdad es que entiendo poco de abejas, sé lo que, bueno, más o menos sabemos todos, que son unos insectos antófilos. Como sabéis todos, la palabra antófilos polviene del griego y quiere decir los que aman las flores, por lo tanto yo también soy un antófilo. También os puedo decir que existen en el mundo más de 20.000 especies conocidas de abejas y bueno, también sé que la abeja suele vivir en torno a los 120-150 días aproximadamente. Sabéis que es un animal muy trabajador y en eso se parece mucho a los políticos que tenemos nosotros, ¿a que sí? Los políticos y las abejas se parecen en los trabajadores que son. Bueno, eso es una broma, ¿eh? Tranquilos, es un chiste malo, no os preocupéis. Bueno, pues vamos a abrir porque estoy un poco preocupado porque veo que hay poco movimiento de abejas en la piquera. Entonces, pues no sé si se habrán ido, si se habrán muerto, si qué es lo que ha podido pasar aquí. Así que vamos a abrir despacito y vamos a ver qué es lo que nos encontramos y si hay alguien en casa, pues lo mismo, nos invitan a tomar un cafelito. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, a esta colmena le adapté, puesto que como no soy apicultor, le adapté unas rejillas metálicas para ver si ahí hacían panales. Como puede ver, se ve alguna que otra abeja, pero vamos, no veo un tránsito de abejas lo suficientemente numeroso como para que esto pueda funcionar. Bueno, hay algunas que entran, que salen y bueno, vamos a ver si no me pica ninguna. Vamos a abrir la caja y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a abrir despacito. Espero no matar ninguna. Ay, no veo ninguna. Vaya, mira. Aquí tenemos un grupito de abejas, que parece ser que están poniendo la instalación eléctrica porque se han subido al techo de la casita. Se ve que como no tienen luz por la noche, han decidido de hacer la instalación eléctrica. Bueno, vamos a cerrar lentamente la cajita para no molestarlas mucho y bueno, la verdad es que si hubiera por aquí algún apicultor que nos esté viendo profesional, pues a ver si me puede indicar cómo ve esta colmena, si vamos a poder sacarla adelante, ya que me gustaría poder disponer aquí de tres o cuatro colmenitas, hacer unas casitas. para que tenerlas cerca de casa y poder verlas. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con estas abejitas. Ya digo que si hay algún apicultor por aquí que sea un profesional, a ver si me puede decir cómo ve temas y si podemos sacarla adelante, si no, si hay alguna manera de que sobrevivan y de que... y de que sacan adelante. Yo, hombre, ya... Yo sé que lo tienen difícil porque, bueno, dentro deberían de tener sus cuadros con su cera estampada, que luego ellos estiran para almacenar la miel, para almacenar el polen. La reina ahí pone los huevecillos y, bueno, alrededor de unos 15 días, pues bueno, sale la nueva abeja y, bueno, si es cierto de que le faltaría, pues bueno, pues tener esa cera, esas láminas de cera estampadas, pues eso para poder... para poder sacarla adelante. Ya de todas formas quiero también aprovechar y darle un saludo a los profesionales de la apicultura, que aunque creamos que no, pues esas personas que trabajan el mundo de las abejas, pues son unas personas muy importantes, porque si no sabéis cómo decía un hombre, ¿cómo se llamaba aquel hombre? Espérate a ver si me acuerdo, un tal Einstein, ¿lo conocéis? Entonces, bueno, pues ese hombre dijo que si desaparecieran las abejas sería un desastre global, porque el hombre podría llegar a vivir unos cuatro años. Es decir, que el hombre, si desaparecieran las abejas, a los cuatro años el hombre también desaparecía. Por lo tanto, debemos de tener y ser conscientes de la importancia que tienen las abejas. Y bueno, si alguna vez estáis en el campo, en la piscina, en algún sitio se acerca una abeja, pues hombre, tener cuidado, no la matéis, procurar que no os pique, porque tenemos que intentar entre todos cuidar las abejas. Hombre, tampoco digo que le deis un masaje, ¿no? Pero dejarla en paz y ya veréis como ellas mismas se van y hacen su trabajo y no os pican. De todas maneras, una picadura de abeja, siempre y cuando no seáis alérgicos, tampoco es una cosa que sea demasiado mala. Porque, bueno, al principio duele bastante, ¿no? Pero tener en cuenta que lo que está haciendo la abeja cuando os pica es introduciros un medicamento natural y gratis. Porque la abeja, su veneno, que se llama apitoxina, pues se utiliza para algunas enfermedades como son la inflamación de los tejidos y el reúma. De hecho, existen unos tratamientos médicos, unas pruebas médicas que se llaman apiterapia y que además de utilizar los venenos que tiene la abeja, la apitoxina, pues están utilizando el polen, están utilizando la miel e incluso están haciendo investigaciones del aire que hay en el interior de la colmena. O sea, para que podamos ver la importancia, la importancia que tiene la colmena, la importancia que tiene la abeja. Bueno, como podéis ver, pues le hemos puesto arriba, en la parte de arriba, una chapa para que cuando llueva no se moje mucho la madera, para que no se hinche y no se moje mucho. Y luego abajo también le pusimos una puertecita en la piquera para poder cerrar y poder transportarla porque si no, pues nos podía picar alguna. Le hemos puesto unas reformitas aquí en casa, hemos hecho unas reformas para adaptarla un poquito más a lo que es una colmena. De todas formas, si fuera capaz de que la colmena saliera adelante, pues quiero hacer alguna con unas paredes transparentes donde podamos grabar y podamos ver cómo trabaja la colmena, la abeja, cómo hacen los panales, cómo hacen sus obras por ahí dentro en la colmena. Bueno, chavalines, no me enrollo más, espero que me dejéis algún comentario de qué puedo hacer aquí en este caso y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!